¡Hola Toxos! ¿Cómo están? ¿Te imaginas comprar un cacharro viejo y que en algunos años te enteres que vale mucho pero mucho dinero? ¿O que vayas caminando por tu jardín y te encuentres con una vasija repleta de oro? Aunque parezca como todo un sueño, hay personas suertudas que se han topado con verdaderos tesoros y que incluso algunos se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Es por eso que hoy te muestro 7 personas que se encontraron tesoros por accidente. Declaración de la independencia En marzo de 2006, Michael Sparks compró en una tienda de segunda mano una copia muy extraña de la declaración de independencia de los Estados Unidos de 1923 en tan solo 2 dólares y medio. Lo increíble de esta historia es que esta singular pieza había sido donada a la tienda por un hombre que la había encontrado en su garaje entre un montón de basura y cuando se enteró que Michael le había puesto a la venta solo un año después en más de 250 mil dólares se describió a él mismo como el idiota del siglo. Finalmente, ese mismo año Sparks vendió la extraordinaria pieza en 477 mil 650 dólares a un comprador anónimo. Aquí es donde el dicho de que la basura de un hombre es el tesoro del otro toma un nuevo significado. Obra de arte Un empleado de Indiana, Estados Unidos pagó 30 dólares por unos muebles y una vieja pintura de unas flores la cual decidió colgarla para tapar un feo hueco que tenía en su pared. Años más tarde, mientras se divertía con un juego de mesa llamado Masterpiece en la que los jugadores subastan tarjetas con reproducciones de obra de arte se dio cuenta de que una de las cartas se parecía muchísimo a aquella vieja pintura que tenía hace años tapando el hueco de su pared. Al investigar un poco sobre aquel cuadro se llevó la sorpresa de que era una pieza elaborada por un famoso pintor llamado Martin Johnson Heath la cual pudo vender a un museo privado por 1.2 millones de dólares. Martillo de la suerte En noviembre de 1992 un granjero que vivía cerca de Suffolk, Inglaterra perdió un martillo en uno de sus campos así que le pidió a su amigo Eric Launs que usara su detector de metales para buscar aquella herramienta. Sin embargo, grande fue la sorpresa para aquellos hombres al descubrir que aquello que hizo sonar al detector era un tesoro con cientos de monedas de bronce, plata y oro además de valiosas joyas y estatuas todo proveniente de la época de los romanos. A pesar de que la ley inglesa considera que el tesoro arqueológico pertenece al país el gobierno tuvo que pagarle a los descubridores el valor en el mercado de lo descubierto que en su conjunto fue de 2 millones de libras. Ambos se repartieron la fortuna pero el martillo nunca fue descubierto. Relicario del siglo XVI James Hyatt probablemente sea uno de los niños más afortunados de la historia ya que un día se encontraba caminando con su padre y su abuelo por unos campos en Inglaterra cuando se decidió a tomar el detector de metales. Para sorpresa de los tres a solo pocos minutos de estar jugando con el artefacto encontró un verdadero tesoro un relicario con la imagen de la Virgen María que data del siglo XVI el cual podría pertenecer a la familia del rey Enrique VIII uno de los reyes más famosos en la historia de Inglaterra. Este objeto es uno de cuatro que aún sobreviven de la época y se evaluó en 2.5 millones de libras. Colección de autos Un anciano jubilado neoyorquino quiso invertir su dinero de una manera inteligente así que decidió comprar una casa de varias hectáreas a las afueras de Portugal para pasar sus últimos años en ese lugar. Sin embargo, la propiedad también contaba con una enorme bodega que nadie hacía caso pues para empezar tenía unas enormes puertas y creían que lo único que podía contener era basura. Pero una vez que el hombre llegó a su nueva propiedad lo primero que hizo fue abrir esas enormes puertas y solo para descubrir que esa bodega guardaba una colección millonaria de autos antiguos. De entre todos los autos había Alfa Romeo Mercedes-Benz BMW y solo por mencionar algunos. Lo mejor de todo esto es que el hombre compró la propiedad a mitad de precio y que los autos solo tenían algo de polvo y averías menores. Patio trasero Vaya suerte que tuvo una pareja del norte de California al encontrar en su jardín trasero una vasija enterrada con 1.400 monedas de oro las cuales en su conjunto fueron valuadas en nada menos que 10 millones de dólares. Las piezas datan del siglo XIX y se encontraban en perfectas condiciones incluso hay algunas que por sí solas podían llegar a valer hasta un millón de dólares. Este afortunado suceso es considerado como el mayor tesoro encontrado por un particular en la historia de los Estados Unidos. Granjero suertudo En 2015 José Mariena un granjero colombiano se encontraba escarbando la tierra para instalar un sistema de irrigación en su propiedad cuando sorpresivamente se topó con unos viejos contenedores de color azul. Para la suerte de este hombre los barriles estaban repletos de billetes guardados dentro de bolsas plásticas los cuales sumaban la asombrosa cantidad de 600 millones de dólares. Según las autoridades este dinero formaba parte de la fortuna de Pablo Escobar alimentando el mito de que escondió cientos de estos barriles por toda la zona rural de Medellín. Sin embargo más afortunadas fueron las autoridades del país pues el honrado campesino decidió entregar todo el dinero sin quedarse con un solo centavo. Cuéntame ¿Tú qué harías si te encontraras un tesoro por accidente? Déjame un comentario o escríbeme en Facebook y Twitter. No olvides suscribirte. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!